Pues amigos de Ranchos de hoy, aquí continuamos en la Feria de Valles, aquí en la Huasteca, Potosina, un ambiente pues que verdaderamente la gente goza, ya empieza a llegar la gente aquí a la plaza, es un poquito a solear a la tarde, aunque hay un poquito de neblina. Estamos en los preparativos, aquí vemos como Gastón y su equipo están empezando pues a ver lo que es la pista, parece que está un poco mojada, tienen que orear un poquito, por eso vemos ahí como están, este es el caballo, un caballo tordillo precioso ya como va preparado y realmente pues lo que están haciendo es darle un poquito de manejo a lo que es la pista para tratar de orearle un poquito para que los caballos no patinen, porque si ven un poquito la pista se ve que fue regada, fue un poco humedecida y vemos como hay partes donde el caballo puede resbalar con cualquier movimiento, entonces Gastón está preocupado por hacer lo mejor posible aquí su faena este día de hoy, aquí ante los aficionados de Valles que realmente lo admiran, lo aprecian porque él es huasteco de corazón y la idea es que con un ratito más vamos a tener como el caballo se va a sentir más seguro con un piso más firme. Este es rancho de hoy aquí desde la Huasteca, Potosina en Ciudad Valles, en la Plaza de Toros aquí de la Feria de Valles y vamos a ver a Gastón Santos como su faena de rejoneo, el diestro mexicano va a enseñarnos el ambiente que hay aquí en Valles. Amigos, este es rancho de hoy, continuamos. Los caballos es algo que forma parte de la esencia de México y del valor de lo que es la pasión por México. Los caballos es parte fundamental de nuestra vida y aquí estamos con David Amaro, David es el encargado de los caballos que van a pasar a la plaza ahorita con Gastón, el rejoneador mexicano que más renombre tiene. David, platícanos, ¿cuál es el manejo? Vamos a hacer un previo aquí antes de que entremos a la Plaza de Toros que está aquí contigua y ellos se acostuman por el calor venir y estar aquí en la sombra de estos árboles tenerlos cómodos los caballos. Veo seis tordillos especialmente, platícanos. No, pues estos son muy, pues como dice usted, que son puro tordillo, pero no, o sea, su color natural es oscuro, pero ya cuando van con la edad van cambiando de color y ya se ponen tordillos. Así es, y pues qué coincidencia que son seis tordillos los que trajo a esta plaza el día de hoy y tú los arreglas, platícanos, ¿cuál es la, pues el día, cómo lo hacen, cómo trabajan, cómo funciona esto? Pues nosotros aquí llegamos temprano, llegamos a las 11, 12 y ya llegamos, los bajamos a que estén en la sombra para que no se asolien, que estén en la sombra, entonces ya a cierta hora, si es la corrida a las 7, una hora antes tenemos que tenerlos listos. Yo trenzo, yo los trenzo y él le pone los listones y a la hora que él va a llegar empezamos a ensillarlo luego para que los empiece a calentar, ya los calienta, ya acabamos de todo y ya esperamos la hora para que entre él a la plaza. Como en este caso hace un momento, pues vimos que resbalaban un poco, él a la hora de estar dando los giros típicos en esta plaza, pues él detecta cómo funciona el piso y parece que lo mojaron un poquito más, que no era la condición y sucedió esta situación, entonces platícanos, ¿cómo es la esencia? ¿qué fue cuando detectó? ¿por qué en un momento dado se detecta esto antes? Es que cuando el caballo anda toreando, el caballo da la vuelta donde se rueda con el toro, entonces el caballo no apoya bien, en la arena sí, pero abajo está húmedo, entonces el caballo resbala y en donde le da la vuelta el caballo se puede caer, por eso uno puede torear aquí, es flojo. Es correcto, entonces pasamos los procesos de que orearon todo, son situaciones que previas a la exhibición que nos va a hacer el gran regenerador mexicano, pues se tienen que llevar a cabo todos los detallitos, desde el trenzado, como ven amigos, es un trenzado fino que van llevando aquí, el tordillo está acostumbrado al manejo, es un tordillo pues que verdaderamente demuestra lo que es la raza, lo que es el lucitano, ¿verdad? Sí. ¿Cómo cuántos años tiene este caballo? ¿Cuántos son los años que tiene este cuaco hermoso? Pues este es nuevo, este apenas va a torear, yo creo que es la primera corea que va a torear, este tiene como ocho años. Perfecto, y va a ser su debut en esta plaza. Sí. Bien amigos, pues aquí estamos en los previos de lo que es la Feria de Valles, la toreada con el regenerador Gastón Santos aquí en Ciudad Valles, como ven unos caballos preciosos los que trajo aquí a relucir en este evento tradicional de la Feria de Valles. Estamos en el 49 aniversario, vamos por el 50 aniversario en el 2012, esperemos que usted se anime a venir aquí, de paso conozca la hermosa Huastaca, Potosina. Este es Ranchos de hoy, continuamos. Pues aquí tenemos lo que es ya el encillaje de los caballos, aquí vemos a David como está pues organizando todo para que cuando venga el diestro pues vea ya todo arreglado, aquí escoge los caballos que van a empezar, como vemos aquí es el amar de la cola para venir sujeta, viene eslabonada, si nos vas platicando mientras lo vas haciendo. Este es el rabicho, le llamamos rabicho este, y este es el chayre, es de lujo este. Entonces ya nosotros nomás checamos que esté bien puesto, que no esté nada doblado aquí abajo, para que no le vaya a lastimar aquí al caballo, y aquí checamos bien que no esté cojada la cebilla, esté bien puesto, entonces este es el que se puede dar. Correcto, pues si quieres vamos a verte como hinchas y como vas arreglando, ahí como ven los caballos lusitanos, son caballos que Gastón especialmente desde la pasta, ahí los vienen criando y junto con el apoyo de David y su gente, pues han venido formando este grupo de caballos tan nobles, tan entregados al... me voy a permitir cruzarme aquí para ver cómo hace el cinchado, es lo que es el encuentro y luego ya viene el cincho del tórax del caballo, y aquí si nos acercamos y nos das espacio para que vea, José Rá, cómo haces el amarre, aquí hay amigos que les... los que no saben de caballos, aquí podrán ver cómo la hebilla hace el apriete, debe ser tenso, a cierta medida, ahorita el llegadito nomás, como dice él. Para que vaya bien cincho, ¿verdad? Entonces este, vemos que es una silla estilo portuguesa, ¿no? Es portuguesa. Todavía viene con la manga, la camisa, ahorita la va a desvestir, ahí vemos lo que son los, este, si nos vas comentando qué es lo que vas haciendo. Esta funda nada más es para que no se manche, que algo que caiga, que no se manche la silla, ya ahorita las quitamos y ya así quedan así, entonces cuando viene apretamos ya y ponemos frenos. Estas sillas son traídas directamente desde Portugal, me imagino. Vienen acochionadas, vienen acoginadas para aguantar todo lo que es el movimiento, este, viene lo que es este para evitar la lesión del cuerno, del toro, que muchas veces aquí llega. Sí, y una caída de aquí se protege más del pie, que si le queda el pie adentro, no se lo machuca. Son sillas especialmente traídas desde Portugal, donde el arte del caballo lucitano, pues ha sido, pues realmente, pues donde más tradición hay, ¿no? Pues amigos, aquí estamos en los previos, aquí en lo que es los caballos lucitanos que Gastón Santos va a hacernos favor de dar una exhibición aquí en la Feria de Valles. Estamos en el 49 aniversario de la Feria de Valles, amigos. El próximo año, 2012, tenemos la gran feria del 50 aniversario aquí desde Valles, en la Huasteca Potosina, la tierra de la belleza en México. Continuamos. Pues amigos de Ranchos de hoy, el ambiente aquí en Valles se está poniendo de primera, toda la gente ya está esperando a que salga Gastón para echarle los aplausos, para apoyarlo a este máximo diestro de la Huasteca Potosina. Aquí estamos en los previos con el ambiente aquí de la Huasteca Potosina. Todo el mundo acalorado, pero feliz. Ya empieza a haber un poquito de aire y como vemos, los tendidos se están empezando a llenar y ya la gente está lista para ver a Gastón Santos por la Huasteca Potosina. Continuamos, amigos, este es Ranchos de hoy. Amigos de Ranchos de hoy, estamos aquí con el diestro mexicano, orgullosamente Chilango, que andas por aquí. ¿Qué te hace venir aquí? Él es Jorge Rizo. Bueno, buenas tardes a toda la afición. Me hace venir el que me invitan a la participación como sobresaliente a hacer kits. Espero que los toros se presten para ello. Y si Dios quiere, de aquí nos vamos para Tampico porque terminamos el día de mañana. Muy bien, oye, pues muy joven, de escasos 20 años. Sí, señor. Pues qué orgullo tenerte aquí en el Ranchos de hoy, uno de los diestos jóvenes que más gana le está echando últimamente, ¿no? Pues sí, la verdad es que con una afición todo se puede, ¿no? Y creo que lo importante de esto es salir adelante y con muchas ganas. ¿Y de dónde te nace la afición por los toros? Bueno, esto me nace desde pequeño, de familia, ¿no? Por parte de mi abuelita en Paz Descanse, pues siempre fue muy taurina, ella era de Aguascalientes y bueno, pues en Aguascalientes no hay gente que no sea taurina, ¿no? Entonces empezaste como muchos de aquí en Los Tendidos. Pues sí, empecé como muchos niños, ¿no? Incluso qué bueno que veo niños para aquí con esa afición bonita, ¿no? Porque es algo tan maravilloso esto de ser torero que de verdad no puedo explicarlo, ¿no? Pues enhorabuena por estar aquí en Valles, la Feria de Valles. Esperemos que regreses año con año para que nos muestres todo tu talento por los toros. No, hombre, muchísimas gracias a todos por la invitación y la gente tan bonita de este lugar. Aquí estamos en la Huasteca Potosinos, amigos, en Los Toros, aquí en la Feria de Valles, en el 49 aniversario. Esperen, el próximo año, 50 aniversario, se va a poner de primera. Esperemos que repita nuestro buen amigo Jorge Rizo. Gracias, Jorge. Hombre, muchas gracias a ustedes. Un placer. Continuamos aquí en Ranchos de Hoy, amigos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Pues amigos de Ranchos, yo ahora estamos con los caballos de la cuadra de Rodolfo Bello, otro de los regionales que más está gustando en México. Y aquí vamos a ver cómo los preparan, lo que están haciendo, el trenzado. Pues este es un caballo precioso, este es un ratonero. Sí, o grullo el color se llama. ¿Qué estás haciendo mi hermano? Estoy haciendo una trenza, trenza española sencilla, de la cola. ¿Y cuánto te talzan llegar hasta el final? Unos cinco minutos, sí o menos. Como ven los amigos de Rodolfo, pues se encargan de lo que es el arreglar sus caballos para llegar con todo y prepararlos bien con toda la manga. Aquí vemos otro tipo de caballos, son ya caballos colorados como este caso. Sí, aquí estamos con otro de los encargados de los caballos aquí de Rodolfo. Un orgullo, ¿no? Trabajar con Rodolfo. Pues sí, verdaderamente un orgullo empezar con él y a ver qué tal nos va, tanto a él como a nosotros. Ahí en las corridas y todo eso. Estos caballos los tienen en el rancho, normalmente tú te encargas de ellos el manejo, alimentarlos, pasearlos, darles rienda, todo esto, ¿no? Sí, yo soy el encargado, yo ahí manejo lo que es cuidar los caballos, toda la alimentación y todo eso. Muy bien, pues amigos, aquí lo que es el previo aquí en la corrida, aquí en la feria, en el 49 aniversario de la Feria de Valles. Pues estamos aquí viendo cómo van calentando, ya Rodolfo está haciendo lo que es el calentamiento del caballo, ¿no? Que allá lo vemos aquí entre la gente, está un poquito aflojando, ¿no? Sí, sí, pues ya ahorita empieza a calentar cada uno de los caballos y ya veremos cuál va a meter y todo eso. Muy joven, Rodolfo. Sí, muy joven, tiene 24 años. Sí. Y aquí vemos cómo lo está manejando para que ir calentando, para poder salir, este es un caballo, este es un colorado, no retinto, ¿no? Sí, retinto puede ser castaño, lo que estoy diciendo, este, le ocupa en el segundo tercio, de banderillas hace buenos quiebres, muy guiñoso y muy bonito. Sí, normalmente. Correcto, pues amigos, estos son los previos, ahí vemos a los forjados, ya están listos también, este es el ambiente taurino que se vive aquí, en una feria tradicional en el 49 aniversario en Valles. Aquí vemos cómo, pues, Rodigo manda llamar a su encargado para ver alguna, habido una piedra que está ahí molestando, para poder estar practicando adecuadamente. Estamos aquí en la feria de Valles, amigos, no dejen de venir el próximo año, porque esto se pone de primera, un espectáculo único aquí en Valles. Continuamos, este es Ranchos de hoy.